Le voy a dar un código a ustedes, el que merece no pide. Estoy contigo ahí. Esas mujeres que dicen, el tipo no me da, el que merece no pide. Tú no vas a tener ni que pedirle nunca. Óyeme. Sigan ustedes. Vete, 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 que está aquí. Está aquí cinco. Tú siempre da. No, yo sí. Una vez por lo menos. ¿Para el salón? La verdad, amor y cariño. Mira qué es lo que pasa, loco. Yo no tengo que darle a mi esposa porque gana bastante bien. Ah, pues tú no puedes hablar entonces. Y nosotros somos un equipo. ¿Tú no le das? La mujer trabajadora no pide. Que trabaje. ¿Qué nos piden? Y se lo merece. Porque si tú, ejemplo, yo tengo un dólar y esa mujer me ayuda a hacer dos dólares. Exacto. Entonces esa mujer merece. Pero hay mujeres que no aportan, no hacen nada. Y ella dice que merece. Oye, que ella nunca te va a pedir porque tú le vas a dar. Y eso no es chapeo. La que merece se le da. La que no merece no se le da nada. No, no tiene ni que pedir. Si tú entiendes que una relación tendría que la mujer ha estado contigo en la buena y en la mala. En la mala déjala. Sí. En la mala. Porque se ve ahora en la buena y en la buena. Pero eso te digo, si la relación más para adelante no funcionó y tú tienes cuatro apartamentos, por ejemplo, hay dos de ella. Porque. Dale uno. Pero es verdad. Problema de eso es que la que pide es la que no es mujer tuya. Sí. La que tú conoces en la calle que es jamás. Pero tú estás mal entonces que tiene un amante. ¿Por qué tú tienes una madre? Te metiste al medio ahí. Ey. ¿Qué tú haces con una madre? Retírate. La suerte es que no le vamos a poner una cámara. Dile que un amigo. Dile que un primo. No te metes en la cámara. Coge el micrófono. Coge el micrófono. Oye lo que, oye lo que pasa. Diablo cualquiera. Que las mujeres, las mujeres de ahora, que no son mujeres tuyas, no son mujeres que están en tu casa. No están aportando nada en tu vida. Ellas lo que, esas son las que piden. Entonces si yo me tengo que levantar en la mañana y yo hacer mi propio desayuno, usted no está haciendo nada por mí. A mí no me pidan mi dinero. Usted trabaja por mí. No, lo mío lo sudo yo. Pero eso no es el tacaño. No, eso no es el tacaño. Yo te estoy preguntando porque yo sé que lo van a preguntar. Es que no es que el tacaño. O sea que tú eres un tipo que hace el amor bien. Bueno, p***jo. Digo que yo tengo que darle a usted. ¿Tú no le das para el salón entonces? ¿Salón para qué? ¿Pero salón para qué? Eso es un mensaje, espera. ¿Y la barbería a mí a quién la paga? No, pero es más barata la barbería. ¿Y la suya entonces? Ah, pero yo no la mando ahí al salón toda la semana. Que vaya cuando ella puede y tenga dinero para él. Tú le compras relativa y ya que se ponga el pelo gris. No tiene que ir al salón. Si quieres yo les regalo una plancha para ayudar ahí. Para ayudar. Y son caras esas planchas. Tienen que ser agradecidas. No, se busca una de esas de 50, 60. Y son las que más exigen. ¿Y con qué clase de mujeres que ustedes se meten, señores? No, mujeres. Tengan su cuarto. Que tengan su cuarto que no necesiten para el salón, ¿verdad? Con la dominicana. Aunque lo necesiten, no va. No te lleves de eso. No es lo mismo yo de gramao que yo de gramao. Vamos a defender a las mujeres dominicanas. Espérate. Que por ahí hay otras que piden más. ¿La banquera? No, estoy hablando de razas. La mujer que pide más de la bolita. Que la banquera. Como decía ya Veneno, ¿cómo era? De la bolita del mundo. Son las de nosotros. Eso es increíble. Defiendan sus mujeres. ¿Se van a quedar callados? Eso es increíble, Anthony. Wow. No hay como defender. Se van a quillar, se van a quillar. Si tú no le das, tú eres tacaño. Entonces dime tú. Fernández Luz, el hombre dominicano es muy tacaño con su esposa. Con su esposa, dijo ella. ¿Ella especificó? Sí, dijo con su esposa. Está bien, ¿es verdad? Con su mentira. Con su esposa, sí. Yo lo que voy a hacer es una pregunta, Fernández Luz. ¿Y qué tú haces con ese marido entonces? ¿Qué es eso? ¡Amaré! ¡Claro! ¡Claro! Te están quejando por lo que te hacen con él. Te mandan a preguntar que qué tipo de mujeres que tú te buscas que le están dando mala fama. A él fue que la brujera. Tiene que ser a él porque eres la que estaba hablando ahorita. Ese es mi amiga Tiffany. Eso fue lo que yo pregunté. ¿Con qué mujeres que se meten? Es que la realidad. Vamos a hacer una encuesta. No, yo sé. Yo estoy contigo. ¿Te ha pasado? Ah, tú sabes. No, no, yo no sé. Tiene experiencia, eh.